A través de este puente se comunican distintas comunidades de la zona norte de Cagua, con la zona industrial y el casco central. De manera simultánea se realiza la construcción del puente Rafael Urdaneta, obra de gran envergadura para la jurisdicción. A través de este puente hay una historia que mucha gente no conoce, que es la cantidad de empleo que se genera, mejorando la calidad de vida de los trabajadores de aquí del municipio de Sucre. Entonces nosotros desde aquí, Consejo Comunal, Centro Subpoligional 2, le damos las gracias y cuente con nuestro apoyo. Tener unas vías alternas de calidad, de excelencia para nuestra comunidad y que aparte de la rehabilitación de estos puentes, nosotros vamos a tener también una demarcación, vamos a tener iluminación, delineadores viales para potenciar de una manera, lo repetimos, con calidad y con excelencia para nuestra comunidad. Yo creo que esto es un avance muy importante para nuestra comunidad, para nuestro municipio. Es importante destacar que esta acción es el resultado del trabajo articulado entre el gobierno del municipio Sucre, la gobernación de Aragua y el Ministerio del Poder Popular para el Transporte. Desde el Estado de Aragua, Guillermo Villegas, Noticia.